En el quinto salón del automóvil que se celebra en Manzanares este fin de semana encontramos las últimas novedades en modelos de las principales marcas con unos 60 vehículos nuevos de todo tipo y gama expuestos en el interior del pabellón ferial. Presenta desde mini autos para conducir sin carnet hasta monovolúmenes de 7 plazas, berlinas y turismos, tanto de combustible como eléctricos o mixtos. Nosotros como novedad, más reciente el S+, pero traemos una gama totalmente renovada, o sea la línea Kineti Design de Ford que va equipando desde el modelo más básico en el Ford K hasta el más amplio en Mondeo y el S+, que es el que tenemos aquí al lado. ¿Por qué se caracteriza este modelo nuevo? Principalmente por el equipamiento tecnológico que dispone y la configuración que se puede hacer adrede al cliente y especial para cada cliente en particular. Bueno, en este caso tenemos aquí detrás que es el nuevo Outlander con las mejoras, ventajas y modificaciones y un coche pues muy actual y puesto al día con las últimas actualizaciones. Y tenemos la particularidad de dos, tres sistemas de equipamiento tipo los faros LED matriciales, único en su segmento y un sistema de infotainment, de entretenimiento espectacular con pantallas táctiles, navegadores, etc. Además hay motocicletas y quad. Bueno, nosotros hemos acudido con coches sin carné, Aishan, y bueno, hemos traído una representación de moto, aunque nos hemos quedado solamente con moto 125 para, poco porque es la que se puede llevar con el carné de coche. El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha resaltado que en esta feria encontramos una oferta automovilística con un buen número de concesionarios de la provincia. Hay más de una docena de casas representadas, en el que la mitad son de Manzanares, la otra mitad son de poblaciones cercanas, Ciudad Real, Tomelloso, Membrilla, etc. Y en este interior, donde más de 2.000 metros cuadrados albergan todo tipo de vehículos, de todas las gamas, para todas las economías, para todas las necesidades de negocio, luego también fuera hay una exposición grandísima de vehículos. El Edil ha informado que esta feria se ha realizado en este fin de semana, tras una reunión mantenida el pasado mes de septiembre con los profesionales del sector, en la que decidieron que este fin de semana es el más adecuado para celebrar esta feria. El salón del automóvil viene en principio organizado, no solo desde la propia concejalía, sino también en un consenso absoluto con el sector, ya que a lo largo del mes de septiembre, pues todos los sectores implicados, fundamentalmente los expositores que ya habían estado en otras ocasiones en este salón y que están representados, fueron los que establecieron los criterios y también cuáles eran las necesidades, así como las fechas que consideraban más oportunas. Por tanto, está diseñado a la carta para que este salón y este fin de semana sea un fin de semana de negocio. El quinto salón del automóvil se puede visitar hasta el domingo con entrada libre de 11 a 2 y de 5 a 9 de la noche.